Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro edilio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable entre los todos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable entre los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente Nostalgia he llorado por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado 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 Te ruego que vuelvas a mi lado